La Escuela de Golf 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 Lo pasaba todo el mundo bien y discutían si jugaban crimson, por supuesto, pero todo giraba en torno al golf. ¿Llegabas a casa? Palos, ropa de golf, bueno, voy a ver si estudio las reglas de golf, me meto en el equipo, da igual. Nochebuena, todos a cenar a su casa Llegamos allí, ¿dónde está tu madre? Dando bolas, ¡no! No puede ser, dando bolas Llamas por teléfono Dos grados bajo cero, ¡qué día más horrible Para estar en casa! ¿Dónde está mamá? Dando bolas, no puede ser No puede ser, 40 grados a la sombra Nina, vente a dar unas bolas Al club de campo, que estamos solas Claro, se caen los pájaros Todo así Pero es que mi madre nunca se ha llevado a los niños Al cine, al teatro A una diversión, no, siempre ¿A misa o al gol? Dile a tu madre que te lleve Que damos unas bolas Pero ahora, guava, no me lleva Dile que te lleve, que nos vemos allí Y damos unas bolas Bueno, en ese momento Cuando llegas aquí Llegas al club deportivo militar Barberán En la base, en el campo de golf Militar de Barberán Y ahí es donde empiezas A forjar tu mundo del golf en Madrid Y poco después, como comentas Empiezas en el mundo del arbitraje Que han sido 40 años Se han modificado muchísimo las reglas Desde entonces, ¿eh? Sí, pero como el golf Es una cosa que La esencia del golf permanece Pero todo ha evolucionado muchísimo Y las reglas también Y se han ido adaptando Y ya en el año 2019 Ha sido el cambio impresionante En el que nos hemos tenido Que poner todos a estudiar Y aquí vamos Claro Y siempre ha sido muy dedicada En el mundo de las reglas Muchísima lectura Muchísima comprensión Porque claro Los amateurs Generalmente tratamos los libros Las 14 reglas principales Pero claro Los árbitros es que tenéis Un libro de situaciones El libro de decisiones Que eso son muchos miles de páginas Ahora ya no se llama decisiones Pero siguen estando ahí Se llaman interpretaciones Interpretaciones Pero bueno Pues es igual O sea, son situaciones Que se dan Y los amateurs Pues saben Pero que eso es lo interesante Que sepan lo principal Que para las cosas complicadas Pues estamos el resto Después ya más adelante Empieza a meterse con el Arbitraje Con las reglas Con el estudio Se hace un poco autista Porque claro Tenía que estudiar Y llegabas a casa Y decías No me puedo sentar Paloma Tus libros de reglas Oye Desde el más fino Hasta el más gordo Todo está Ahora los tengo yo en casa Los libros de reglas Todos los libros de reglas Por allí tirador Porque yo creo que debe ser La que más sabe de reglas Si no es la que más Debe ser de las que más La mejor de todas Una maravilla Sí, sí Sobre todo porque lo disfruta Lo disfruta muchísimo Con un tesón Como yo no he visto En otras cosas El estudiar El estudiar El estudiar El estudiar El saber más Y hay una cosa Que yo creo que le gusta Más que nada Que es arbitrar a los niños Y una paciencia Infinita Con los niños Y le gusta Le gusta Que le pregunten Ayudarlos Yo creo que le gusta Más arbitrar niños Que adultos La verdad Sí, lo que te he dicho Le gusta enseñar Sí, sí Lo que te he dicho Cuando yo la llamo Para preguntarle reglas Encantadísima Lo mejor del mundo Además Siempre Siempre se inventan dos historias Pues mira, me pasó No sé qué esto En este torneo Entonces por eso es así Al final lo acaban diciendo Porque se montan sus películas De lo que le pasó aquel día O no sé qué Y disfrutas cuando te lo está contando Además En tu faceta de árbitro También has estado En la federación En la federación de gol de Madrid Muy cerca de aquí Es donde Entrena el equipo C-Tema Que Las chicas ayer Por tercera vez consecutiva Fueron campeonas de España Del campeonato de España De federaciones autonómicas Absoluto Femenino Eso es una maravilla Y tú tuviste Buena parte de culpa De eso Bueno pues Pues no solamente yo Sino un montón de gente Pero en ese momento Pues coincidió Y le dimos impulso Al asunto Y ahí las tenemos Claro Ya no solamente son Las chicas Que componen El parte del equipo nacional Sino también hay un montón De chicos Un montón de ganadores Que han ido pasando Luego unos han dedicado más Al golf Otros han ido cambiando Pero siempre Jugadores de muchísimo nivel Y que Les dan una oportunidad De estudiar De aprender De competir Y de formarse Como en valores Y como personas La verdad es que La idea de este tema Es estupenda Y tenemos Ahí tenemos los frutos Y tenemos chicos Chicas Estupendos Todos Que han tenido La oportunidad De compaginar El golf Con el estudio Y bueno Y luego Estados Unidos Y todo Que aquí Esto no para Que somos todos Engranajes Dentro de La diferencia Del golf De la Federación De Gol De Madrid Cuando empezó Es que fue una persona Que fue Manolo Beamonte Que Se empeñó En que esto saliese Pero afortunadamente Ahora Hay una cantidad De profesionales Estupendos En la Federación De Madrid Que ya las personas Pueden cambiar Y ya no son imprescindibles Pues aquí estamos Como veis Con los de tema Detrás Y con los técnicos Bueno Faltan algunos Porque varios Están terminando La BAU Y otros en torneos Internacionales Pero esto No hubiese sido posible Nunca Sin la determinación De Paloma Enríquez A la que tanto Le debemos aquí En la Federación Y creo que Los que lo hemos vivido Nadie le pone en duda Y este programa Salió Porque Paloma Un día se empeñó Y es más No se me olvidará nunca Comiendo aquí en el centro Tanto a Alfonso Como yo Le dijimos Que no podíamos tirar Para adelante Porque era Mediados de julio El programa empezaba En septiembre Y ya insistían Que teníamos que empezar Y no teníamos Ni técnicos Ni jugadores Ni cómo llevar a los chicos No sabíamos ni cómo hacerlos Paloma se tiró A la piscina La verdad Una piscina Que nosotros pensábamos Que era sin agua Y gracias a eso Hemos tenido Jugadoras como Marielena Villamil Que fue campeona Internacional de España Su 18 Pero sobre todo Que vive en este país Estados Unidos Con un trabajo impresionante Hemos tenido Jugadoras como Isabel Que es coach En Estados Unidos En una universidad A los Baena Y a todos los que tenemos ahora Que son campeones del mundo Campeones de Europa Los mejores jugadores Ya no solo de aquí De Madrid Sino a nivel internacional Y sin duda Gracias a que Paloma En un momento dado Se tiró a una piscina Sin agua Pero que salió Todo francamente bien Y Claro Durante todo este tiempo Además También has sido Capitana de equipos Has viajado Con muchos niños Muchos niños Que ahora son profesionales Que ahora te ven Casi diría Que hay dos generaciones De los jugadores Amateres Que han ido pasando Por la federación Que en algún momento De su vida Te han visto Ya sea arbitrando O en alguno de los equipos El otro día Una señora En un campeonato de España Sub-18 Me dijo Pero yo si te conozco De siempre Claro Esa palabra me encantó Pues sí De siempre Claro Había sido pastor Además Me contaste En una iniciativa Con periodistas Eso fue interesantísimo Para el dar a conocer La federación de Madrid El golf En realidad Me encontré hace poco Con una periodista De televisión española Y me dijo En el año 95 No te acordarás Pero hiciste de pastora En mi primer contacto Con el golf En el race En los pares tres Y entonces Paloma Aunque no recuerdo muy bien Porque hace muchos años De esto La verdad es que estaba Muy vinculada Con el golf juvenil Muchas veces viajaba Con los equipos Con los niños Cuando había alguna Alguna prueba Algún match Algún enfrentamiento Y por supuesto También estaba arbitrando Las pruebas de Madrid Y por eso La conozco Desde siempre Al principio Me parecía Una señora muy mayor Yo te diría Que ahora me parece Incluso más joven De lo que era entonces Han pasado 20 años Pero me parece Casi más joven ahora Porque una de las cosas Que me pasa a Paloma Es que han mantenido Siempre un espíritu Muy juvenil A todos los niveles Ha mantenido un espíritu En cuanto a las reglas Que ahora le conozco Ya sé que me has preguntado Por los equipos Pero en cuanto a las reglas Ahora pues La persona más ilusionada Cuando ha habido un cambio De reglas en 2019 Ha sido ella Por aprender Por saber Por compartir Etcétera Entonces ya tengo Incluso la veo ahora Más joven Y luego claro Tienes una familia A todos los metisteis En el mundo del golf Y no sé si alguno de ellos También se ha ido interesando Por las reglas Bueno sí Pero todavía son jóvenes Mis nietos Pero ya Esos me llaman Desde cualquier sitio Y tengo uno Que además lo contratáis Por horas En la Federación de Madrid Para que os ayude Con la liga femenina Nosotros ya sabemos Cuando ha habido un torneo Entonces cuando termina La llevamos Cuéntanos ¿Qué ha pasado? Algo que ha pasado así Que normal Que nos cuente sus arbitrajes El ruling que ha hecho Nos lo cuenta siempre Que llegan por un torneo A casa Y aprendemos Todo Todo es en torneo Al golf Vamos yo disfruto el golf por ella Vamos yo empecé a jugar el golf Más que por ti Por ella Sí, sí, sí Siempre era Llévalos Vamos a dar unas bolas Hijo no te preocupes Por el examen Venga 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 Solo así Y ahora en vez de estar ya Con los libros de matemáticas Yo también voy con un libro de reglas Por el verano En Semana Santa Llevo a la regla 2.1 No la entiendo Explícamela Muy bien Y en toda esa Todo ese tiempo Que le has estado dedicando Al golf Habrá habido momentos Buenísimos Todo el mundo cuenta que Sobre todo a los niños Como les inducías A jugar A perseverar A intentar mantener A no desistir ¿No? Es que el golf es así Pero la verdad Es que Que los niños Es lo más gratificante De todo Estar con ellos Y bueno Si es que es de sentido común Yo les digo Cuando Siempre es un campeonato De niños Digo Venga Antes de hacer Pensar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Antes de levantar la bola Ni nada Vamos a pensar ¿Qué podemos hacer? Me interesa Es un camino asfaltado Pero si tengo que dropar ¿Dónde tengo que dropar? Pensar Si va a ser mejor O peor Entonces intento Que piensen Que eso es lo mejor Rafael Rodríguez El presidente Del comité de Árbitros De técnico El comité de técnico De árbitros De la Federación De Gol de Madrid Lo dice mucho Nosotros no venimos a penalizar Venimos a ayudar Venimos a enseñar Venimos a Ayudaros a vivir Y disfrutar más Del deporte Es verdad Y Rafa está haciendo mucho Porque hay una cantidad De árbitros Jóvenes Estupendos Que su mayor interés Es ser buenos árbitros Y eso es lo que Nos encanta Porque además Las reglas son Parte intrínseca De este deporte Es que no podemos Jugar sin ellas O sea Cualquiera Habrá gente que a lo mejor Se olvide O algunos Que pasen la línea Pero es que es parte De este deporte Con reglas Es golf Sin reglas Es otra cosa Es pegarle a la bola Se me viene a la cabeza Una anécdota En un match Madrid-Paris Era algo que se hacía Yo creo que se ha dejado De hacer Ya hace año No recuerdo cuánto Pero se hacía regularmente Todos los años Un año En Madrid Otro año en París En distintos campos Iban niños Pues hasta edad Cadete Creo recordar Que los equipos Eran de seis No estoy muy seguro Tres chicos y tres chicas O una cosa Parecida Y esto coincidió Que iban a ir otros niños Otros chicos Porque ya eran mocitos Pero alguna cosa de estas Alguna cosa disciplinaria Hizo que corriendo por teléfono Me llama otro papá Que me acaba de llamar Paloma Que Pepito y Jorge Tienen que ir al match Madrid-Paris Que se juega ahora Y tal y cual Que es en París Etcétera Yo entonces estaba yendo En La Coruña Así es que apañamos Un avión corriendo Para que Jorge viniera a Madrid Porque salían Al día siguiente Y ahí iba con la expedición Paloma Creo recordar Que también iba Alfonso Alfonso y Paloma Y alguno más iría Pero digamos Un poco la responsable De la competición Y de los chicos Era Paloma Y creo que debía ser Esto era octubre Pero debía ser El fin de semana O los días Que más frío ha hecho En un mes de octubre En París Probablemente en toda la historia Ya empezaba el cambio climático Entonces Por lo que se ve Por lo menos A la orilla del Sena Entonces bueno Creo que fue un auténtico desastre El día de entrenamiento Me contaba mi hijo Que le contaba a Paloma Que es que tengo los pies congelados Se ponían hasta papel de periódico En los zapatos Porque aquello era inviable A la tarde previa al día de la competición Cogió Paloma y Alfonso A los niños de la mano Y se fueron a un decathlon A comprar calcetines Para el día siguiente Bueno Conclusión Con todo este frío Como no podía ser de otra manera La mitad del equipo Estaba hecho polvo Al día siguiente Y mi hijo uno de ellos Estaba Creo que Era tos Fiebre En fin Un auténtico desastre Que no podía Que no puedo salir Paloma Que no sé Que venga Que sí Que ya verás Como sí Por aquí Por allá Venga Total que sale Y en el hoyo 3 Creo que debía irse arrastrando Y le dice a Paloma A este niño Lo tenemos que sacar De la competición Total que fue Paloma allí Con un par de ibuprofenos Con un par de besos Y creo que luego Hicieron un resultado Bastante majete Y bastante agradable Consiguió que ya A partir de ahí Remontara un poco Sobre todo de salud No sé si de juego Pero mi hijo Siempre lo recuerda mucho Especialmente Diciendo Nada Paloma Yo creía que me iba a decir Venga sal de jugar Y me viene Con un ibuprofeno Y a seguir jugando Y Durante todo este tiempo Además Claro 36 años Habrás tenido que tomar Muchísimas decisiones En los campos de golf No conozco yo A muchos profesionales Que hayan estado Dando más vueltas Que a lo mejor De los que hayas podido dar tú Bueno pero A los profesionales Yo les respeto muchísimo Porque Cuando el golf Es un deporte Y una pasión Pero en ellos Es una profesión Entonces están Con muchísima presión Y También O sea A ellos es distinto Pero nosotros Siempre tratamos De ayudar En el Aplicando las reglas Siempre Y siempre En caso de duda En caso de duda Siempre Que favorezcan al jugador Y aparte de las reglas Entiendo que sigues jugando Buscas momentos Para Ahora me voy A hartar Ahora Ayer estuve Dando bolas y tal Pero ahora ya Me voy a poner Yo he jugado Una media De cinco días A la semana Y ahora otra vez Muy bien Pues Paloma Bueno pues Un honor Que haya sido parte Del mundo Del golf De la federación Del mundo Del golf nacional Y todas tus aportaciones Posiblemente Una de las personas Que más sabe de reglas En España Pues no No tanto Pero sí Que una de las Que más entusiasmo Eso sí Bueno Pues enhorabuena Por estos Treinta y seis años De De árbitro Y de Amante Y apasionada Del golf Gracias a vosotros Y quiero decir Que en la federación De Madrid Hay un equipo De personas Extraordinario También En la directiva Pero Los que yo Conozco De profesionales Y sobre todo Está dirigido Por unas personas Estupendas Que toda mi confianza Bueno Que te puedo contar De Paloma Enríquez Una persona Que lleva Treinta y cinco años Arbitrando Treinta y cinco años De su vida Arbitrando Pues imagínate Paloma Es un manantial Manantial De conocimientos De experiencia Es un espejo En el que Todos los árbitros Deben mirarse Todos nos miramos En Paloma Todos nos hemos mirado Alguna vez Todos hemos aprendido Algo de Paloma Y si alguno No lo hace Se equivoca Porque Paloma Tiene mucho Mucho Que enseñar Que te puedo decir De Paloma Arbitro excepcional Persona Mejor todavía Una persona Con unos mimbres Con unos mimbres Naturales Para el arbitraje Fuera de lo común Con una paciencia Sobrenatural Con una capacidad De docencia Sobrenatural Estamos hablando De una persona Que lleva 35 años Arbitrando 35 años Calcula La cantidad de horas De campo Que puede ser eso Estamos hablando De una persona Que cualquier Profesional Menor de 50 años De Madrid Ha pasado por sus manos Ha pasado por algún Consejo de Paloma Por alguna clase De Palomas Todos han pasado por ahí Estamos hablando Solo de Madrid Pero no es solo de Madrid Porque es árbitro nacional Como sabéis Reconocida Árbitro nacional ¿Qué puedo decir de Paloma? ¿Qué puedo decir? Impresionante Pues Paloma Ha significado una barbaridad Iba a decir Para la federación Por supuesto Pero para mí también Muchísimo Cuando Yo como jugador Y como niño Ya estaba por ahí arbitrando Eran muy pocos los árbitros No tiene que ver con ahora Eran pocos los torneos Que se hacían Y eran pocos los árbitros Que había Por ahí estaban Pues Los anduizas Las anduizas En este caso Pero por ahí estaba Petín Por ahí estaba siempre Paloma ¿No? Que ha sido muy importante Porque Cómo ha Tratado a la federación Pero sobre todo Cómo nos ha tratado A nosotros Ha sido lo que Hace que sea una persona Que bueno Siempre estará En nuestro Corazoncito En nuestro recuerdo Y luego Y luego pues encima Eso que vivía Los colores de la federación Más que nadie O más que Bueno Comparar siempre Nunca es bueno Pero vivía los colores De la federación Con un entusiasmo Impresionante Y luego es eso A nosotros Siempre nos ha dado También como jugadores Y luego yo como empleado Una palmadita en la espalda Que siempre se agradece Vamos A Paloma La tengo en mi casa En muchas fotos No las tengo puestas En el salón Tampoco llegamos a tanto Pero en fin De muchas entregas De premios De muchas concentraciones Se forma parte Junto con otras personas De la federación De la gente Que desde que estamos En el mundo del golf Pues En fin La tenemos ahí Muy cerquita de nosotros Y como no Oye la tenemos apreciada La tenemos cariño A Paloma desde entonces Paloma es una excelente compañera Siempre podemos contar con ella Nunca dice que no Es proactiva Además del tiempo Que lleva arbitrando No ha perdido La inquietud por las reglas En seguir formándose Y da gusto Arbitrar con ella Además te diría Que es una incondicional De la federación Como institución Yo tengo que darle Las gracias No solo como compañera Sino porque yo soy árbitro Gracias a los ánimos Y a lo que ella Me enseñó Cuando yo tenía Mis dudas Y estaba estudiando Para el examen Y por tanto Tengo que darle Doblemente gracias Me encantaría Que ella trasladara Esta inquietud Por las reglas A sus nietos Que me consta Que son grandes jugadores De golf Por último Estoy convencida Que aunque deje De arbitrar Podemos seguir contando Con ella En la federación Para lo que necesitemos Seguro que son Conscientes De Paloma Enríquez 36 años De árbitro Territorial Nacional Internacional Chacarrita Este era pequeñito Mira Chacarrita Tenía 6 o 7 años Y ahora La semana que viene Es posible que sea El número 1 del mundo Pues eso Fíjate que satisfacción Y me preguntan ¿Qué es lo que te...? Pues eso Ver a Chacarrita La ilusión Paloma Enríquez Las reglas En Madrid ¿Qué es lo que te... Tres Gracias.